¡Bravo! Buenas noches, Capinas. Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes realmente en este último concerto de la temporada 2017, que es tradicional, un concerto de natal que siempre hacemos aquí en Concha Acústica. ¡Qué semana, ¿eh? ¡Qué semana! Queremos ir a pasar una semana tranquila, relajada, de finales del año, de fiesta, y acabó siendo una de las semanas más complejas en nuestra historia, la Orquesta Sinfónica. Principalmente en este momento queremos mucho agradecer a ustedes, a todos ustedes, que representan aquí el pueblo campinero. Yo soy regente hace más de 15 años, he visto muchas orquestras en mi carrera, y nunca vi en ninguna ciudad una reacción tan rápida, tan indignada y tan agresiva frente a los invitados. ¡Gracias! 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 Bueno, esto va a ser una fiesta, ciertamente va a ser una fiesta Vamos a continuar y vamos a comenzar ya, a continuar Quiero dejar con ustedes ahora una gran solista